Buenas a todos, hoy voy a hacer un vídeo sobre JK Rowling, porque otra vez están con la máquina del linchamiento y de la cancelación política a ritmo ágil, están a un ritmo ya rozando para mí un poco la locura colectiva Vamos allá, ha habido una polémica en Gran Bretaña con el tema de una campaña que ha habido contra la transfobia En este caso, en realidad no es contra la transfobia, sino es defendiendo la locura queer y determinadas imposiciones vamos a decir, con una perspectiva no muy científica ni biológica Bueno, a mí esta mujer cada día me gusta más y ella, bueno, esto es lo que han puesto en el ABC, pero va más allá y ahora voy a poner la noticia entera, dice JK Rowling dice que iría a la cárcel con mucho gusto si se considerara delito dirigirse a alguien con el género equivocado Bueno, esto obviamente no es suficiente, tengo aquí una noticia de una página lamentable de Sensacine que dice, bueno, autora de Harry Potter, sigue compartiendo en Twitter comentarios polémicos o las personas autogénicas, esta tía, Andrea Zamora, vergüenza, le debería de dar me repugna el trabajo que hace, me parece, bueno, digamos que lo más bonito que se puede decir de ella es que es muy poco profesional Vamos a leer las tonterías que dice JK Rowling ha pasado en tres años de ser una de las personalidades más queridas a una de las más polémicas ¿Vale? Esto es verdad La autora de Harry Potter lleva desde 2020 compartiendo a través de su cuenta de Twitter comentarios transfobos y ahora ha declarado que iría felizmente a prisión por seguir haciéndolo, esto es mentira Esto es mentira Y esta tía, la nueva Zamora, es una persona que no tiene vergüenza O sea, defender en tu Twitter que ser mujer es algo material y biológico y no un sentimiento eso no es transfobos Eso no es transfobos, lo que pasa es que a esta tía le han dado un bote con una avispa y de vez en cuando tiene que hacer un artículo diciendo verdaderas barbaridades atacando a una persona que es referencial en lo suyo es que pone encima fan de la fantasía, el trailer y la ciencia ficción vergüenza te debería dar y encima pone, dice vive entre los muros de Hogwarts los mundos inventados y las historias de superhéroes o sea, encima este personaje grotesco tiene puesto en los muros de Hogwarts o sea, que encima era fan y se dedica a decir estas burradas de la persona que ha diseñado todo ese universo que lo ha creado y está ahora diciendo estas mamarrachadas que no tiene otro nombre vergüenza debería de darle de verdad, que asco que asco bueno, continuo y del pasado 17 de octubre Rowling respondió con un no a una imagen en la que se lee las mujeres trans son mujeres bueno, pues es su opinión ya está, tiene una opinión biológica de las cosas y no es el fin del mundo yo también pienso que ser mujer es algo biológico que uy, que me persigan esto hace referencia a una noticia sobre que el partido laborista de Reino Unido está trabajando para incorporar la transfobia como crimen de odio lo que conduciría a dos años de cárcel es decir, decir que una mujer ser mujer es algo biológico a la cárcel, no dos años y entonces ella pues obviamente contesta y dice cumpliría dos años de cárcel felizmente si la alternativa es el discurso obligado y la negación forzada de la realidad y la importancia del sexo bueno, pues yo también iría con ella yo también iría a la cárcel si esto fuera así aquí porque yo pienso que ser mujer es algo biológico y si decir eso es para que te metan a la cárcel pues bueno, que vengan a por mí ya venga, que me esposen y luego pues sigue de risas ella en plan, obviamente quitándole presión a ello dice que lo lleven a juicio me lo pasaré mejor que en una alfombra roja o sea, pues es una tía que los tiene bien puestos y ya está la escritora ha continuado hablando del tema mencionado mencionando las tareas que mejor se le harían dentro de la cárcel espero que me toque la biblioteca, obviamente pero creo que me iría a ver en la cocina se pone aquí pues a reírse en plan de que yo voy para adelante que no me van a no me van a bajar o sea, si yo pienso una cosa la voy a defender hasta el final lo cual es muy loable es muy loable continúa sus comentarios de 2020 llevarán a los actores protagonistas de Harry Potter a defender a las personas trans Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green bueno, estos tíos son unas ratas unas ratas traidoras porque si no fuera por ella no les conocería nadie ni tendrían la vida de ricachones y de estrellitas que tienen ahora entonces, se lo deben a J.K. Rowling y como son unas ratas pues se dedican a bueno, pues a a traicionarla y a meterse con ella y hacer el ridículo porque claro estos van en plan de no, es que yo soy Harry Potter tú no eres nadie tú eres un actor pringado que si no fuera por Rowling no serías nadie y el día de mañana cuando pasen 10, 20, 30 años 40 años va a haber nuevas películas de Harry Potter y la gente verá a ese nuevo actor que haya como a Harry Potter y tú no serás nadie y los libros de J.K. Rowling seguirán leyéndose y ya está y el Hermione y el nosotros exactamente igual os iréis haciendo viejos y nadie sabrá quién sois así que relajaros un poquito dice entonces el fracaso de la saga protagonizada por Redmine normal que fracase normal y si al final le dan la serie que están diciendo aquí que está trabajando una serie de Harry Potter con Rowling como productora ejecutiva van a intentar cancelarla y va a ser una serie vista pero vamos más vista que ninguna anterior que nada de Harry Potter anterior va a ser un bombazo va a ser un bombazo y yo me alegro de ello porque va a pasar por encima de la cancelación política y eso honra a J.K. Rowling honra a J.K. Rowling y yo solo voy a decir una cosa ante todo esto que está diciendo J.K. Rowling de me lo pasaré mejor que en una alfombra roja iré felizmente todo esto solo tengo que decir una cosa y es esta solo esta oh capitán mi capitán no hay otra cosa que decir al respecto no hay otra cosa que decir al respecto capitán mi capitán ojalá todo el mundo tuviera la valentía que tiene esta mujer de enfrentarse toda esa purria de canceladores y censores de 3 al cuarto y ahora quiero comentar otra noticia de J.K. Rowling para que disfruten los haters la gente que dice que hay que decir que Harry Potter no lo ha escrito nadie que en realidad no lo ha escrito ella que no sé qué bueno vamos a hablar de alguien con criterio aquí tenemos a Stephen King una persona más que reputada y que cuando ya no esté la gente la estudiará durante siglos Stephen King Stephen King aplaude la nueva novela de J.K. Rowling y afirma que está en su mejor momento estoy deseando comprármela la escritora de Harry Potter tiene una larga trayectoria novelística más allá de las historias de Hogwarts y Stephen King ha podido su último trabajo publicado de hecho por aquí le da las gracias aquí Stephen King está maravillado con la última novela de J.K. Rowling y asegura que le ha apoyado en una etapa difícil estoy deseando comprarme el libro y me voy a volver a leer toda la saga de Harry Potter para reseñarla entera 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 y desde aquí le mando todo mi apoyo y aprecio en la difícil tarea ardua tarea que está llevando a cabo de enfrentarse a toda la maquinaria de la cancelación de la criminalización de los wow ole por ella no hay más que decir y a toda esa gente que ahora la odia y que antes le encantaba haceroslo mirar haceroslo mirar porque si os deja de gustar algo solo por una opinión sobre determinada cuestión que además tiene toda la razón del mundo entonces es que no tenéis criterio ni gusto de ningún tipo solo seguís modas ridículas lo cual obviamente pues no sorprende a nadie yo veo a los típicos mamarrachos booktubers reírse de ella y meterse con ella y luego tienen en su habitación todo lleno de Harry Potter muñecos libros de todo entonces es que es un patetismo de una decadencia de una degeneración ya personal de esa gente que va fuera de lo normal en eso sí que son especiales especiales en el peor sentido de la palabra son muy especiales en ese sentido muy especiales y bueno espero que os haya gustado este vídeo es un vídeo cortito pero yo creo que en este canal tenemos que defender la buena fantasía de los autores que tienen valentía para enfrentarse con lo establecido porque ya me contaréis un escritor de en este caso es de fantasía no de ciencia ficción pero que estaba bailando el agua todo lo que hay ahora mismo o sea es que sería ridículo para mí no tiene sentido ninguno así que bueno espero que os haya gustado el vídeo la gente que nos ve que no se suscribe hombre suscribiros que no os cuesta nada que nos hacéis un favor y muchas gracias y bueno esta semana habrá sorpresitas un abrazo a todos chicos